Vamos, dale Dígasela bien pues Jaime Déjalo que llegue Ahora, ahora empiezo Eso Salta Kevin, tienes que ir a buscarla arriba Busca la arriba Abre los brazos, no abras la boca, no cierres los ojos Salta más, salta más Eso Salta Kevin, tienes que ir a buscarla Dígasela 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 Dale, llévala, llévala Eso Eso Solo para que me pasen la bola para grabarlo rápido Si ves, nada que se va Si ves, nada que se va Dígasela 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 ¡Vale, Kevin! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Listo! ¡Listo! Llévalo hasta el fondo, Kevin. ¡Llévatelo hasta el fondo! ¡Vale, Kevin! ¡Pasa! 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 ¡Dale, Kevin! ¡Tú mismo! ¡Eso! ¡Llévatelo! 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 ¡Vamos! ¡Llévatelo! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!